Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Los detalles sobre las preocupaciones de la infanta Cristina tras la traición de Iñaki Urdangarín en el programa de Ana Rosa. El deportista fue captado por sorpresa paseando con una compañera de trabajo en una actitud muy cariñosa. La revista Lecturas publicaba las fotos en portada y los rumores no se han hecho esperar. Los cercanos al matrimonio afirman que las imágenes pueden no agradar pero no asombran. Hola, recoge la primera reacción de la infanta a las fotografías de Urdangarín, ella ya lo sabía. Según la revista, ahora mismo a doña Cristina solo le preocupan sus hijos. El periódico El Español publicaba que el propio Urdangarín fue quien le dijo que tenía otra relación a la hermana de Felipe VI y a sus hijos después de las vacaciones de verano. La misma Cristina ha calificado ese mes de septiembre como el peor momento de su vida. Además, la infanta se lo comunicó a su padre cuando tuvo la constatación de que se habían hecho esas fotos, pero su hermana Elena quien se encargó de contárselo a su madre, según la información aportada en Ya es Mediodía. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.